Y una menor de edad continúa desaparecida en el departamento del Chocó. Los días pasan y nada se sabe de la niña, cuya identidad publicamos con autorización de sus padres. Ángel y Celeste Hurtado cumple seis meses desaparecida y sus familiares piden una señal de vida. No sé si está viva o está muerta, porque las autoridades están investigando pero no dicen nada. Que están trabajando y que están faltas de información. Yo les pido a ellos de corazón que les metan más interés al caso para saber el paradero de Ángel y Celeste Hurtado. La policía cree que la niña continúa con vida. Afirman que las investigaciones no han cesado. Al pasar esos seis meses no hemos dejado de lado ese trabajo. Seguimos buscando a la menor. La recompensa por 20 millones de pesos continúa vigente para la persona que dé información y ayude a dar con el paradero de la niña. Invitamos a toda la audiencia para que si llegan a observar a una menor con las características que están transmitiendo por todos los medios de comunicación, informen de manera oportuna a la Policía Nacional en cualquier parte del país. La fotografía de Ángel y Celeste Meneses se muestra con autorización de sus familiares para quien pueda ayudar y dé información sobre ella. Se comunique con la policía. La fotografía de Ángel y Celeste Meneses se muestra con autorización de sus familiares para quien pueda ayudar y dé información sobre ella.